Estamos en el parque de Villaviarriz, un parque que muchos conocen evidentemente y venimos caminando y nos encontramos con algo muy particular que la verdad nos parece que no podemos evitar contárselo a todo el mundo, mostrárselo a todo el mundo y que todos puedan tomarse 20 minutos para charlar con alguien. No sé si ven este cartelito que está acá, Julio de Caro es la persona que está sentada abajo del cartel. Yo dije, me voy a cruzar en la cama, me voy a sentar un segundito con él, permiso Julio. Chicas, Julio te regala 20 minutos de su tiempo, si lo querés ver de alguna manera, para charlar, para charlar de lo que sea. Contame, ¿hace cuánto tiempo haces esto? Bueno, como viste, Caro, esta es la segunda temporada. Canta el cartelito con la novedura. Exactamente, el año pasado comencé más o menos en esta época, porque si no es un poquito inhóspito, en primavera y después pasé todo el verano, porque yo normalmente no me voy de licencia, así que casi todo el verano estuve sentado acá, hasta que empezó el tiempo malo y entonces paré otra vez. Julio, ¿cuál es tu profesión? ¿De profesión? Yo soy médico, de profesión básica soy médico, pero hace mucho tiempo me dedico a trabajar en una consultora que dirijo, que se dedica a negociación, resolución de conflictos y manejo de relaciones significativas. Si yo te pido que me nombres tres universidades en las que has dado conferencias o en las que has presentado y expuesto. Bueno, yo fui docente acá de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y estudié, por una cuestión de la vida, en la Universidad de Harvard, negociación. O sea, digo, algo hizo, ¿no? Algo hizo en la vida, algo sigue siendo en la vida. ¿Y por qué hacer esto? ¿De dónde sale? Bueno, en realidad, un buen día, Lilian, mi esposa que también es médico, había hecho un curso de comunicación y habían estado hablando del tema de la comunicación en espacios públicos y entonces surgió la idea y yo me dije a mí mismo, bueno, yo tengo la suficiente locura como para ir y sentarme en el parque y ver qué pasa. Y a esta altura del partido, mi vida, digo, de repente todavía me sigue importando el que dirán, pero ya no tanto como me importaba cuando tenía tu edad, ¿no? Entonces decidí que era muy fácil porque tenía la sillita, tenía todo y tenía el parque frente a mi casa, así que me empecé a sentar esperando nada más que algún vecino dijera alguna cosa de mí, pero no mucho más. En realidad después explotó, porque yo no soy una persona de redes, de tal manera que me sorprendió cuando alguien tuiteó y de ahí en adelante se explotó. A mí me da mucha empatía porque tampoco me importa nada, así que me encanta esto que haces. Quiero que me cuentes nada, ¿cuánta gente viene? ¿Qué vienen acá? ¿Se sientan? Sí, yo vengo ahora... ¿Qué te pregunto? Sí, bueno, primero, yo vengo acá en forma regular los días sábados, porque el día sábado es día de feria y entonces pasa mucha gente. Y a veces me preguntan, bueno, ¿qué edades de gente? Bueno, yo he tenido desde adolescentes, alguna vez llegué a contar 14 muchachos sentados alrededor mío, y la gente dice, bueno, ¿qué te preguntan? Bueno, me preguntan cosas como, por ejemplo, ¿qué pienso yo que hay después de la muerte? O ¿qué pienso acerca del amor? O sea, que son preguntas que comprometen. Y he tenido gente de 80 y pico de años sentada conmigo acá. ¿Todos te preguntan o se sientan a contarte cosas? No, a veces preguntan, a veces cuentan cosas, a veces hablamos de temas profundos, otras veces de temas comunes y corrientes, pero ahora la mayoría de la gente viene buscando y viene con algún tema importante, ¿no? ¿Alguno soltó el moco? Me imagino que sí. No, por supuesto, sí, sí, a los pocos minutos. O vienen con preocupaciones, gente que no puede hablar de cosas realmente graves, ¿no? Interesantes. No todo el tiempo, ¿no? Julio, ¿qué valor? Digo, para mí es increíble lo que hace. Ya me voló la cabeza cuando nos contaron. Digo, la gente espera acá, hay filas, porque me imagino que 20 minutitos. Sí, filas no, pero gente en espera, sí. He tenido a hoja en los árboles, hay un banquito que está por ahí nomás, gente en espera. Incluso, yo les comentaba que a veces mi esposa se queja porque llegó muy tarde a almorzar. Pero yo le digo, ¿qué voy a hacer? Si tengo a la gente esperando, no puedo dejarlo. Si algunas veces, claro, no se lleva 20 minutos. Yo no estoy con el reloj contándole el tiempo. Y si la gente me cuenta una cosa importante, que tiene un hijo adicto que lo acaban de liberar de la cárcel y me cuentan temas, eso no lo puedo cortar. Y decirle, son 20 minutos y se terminó, ¿no? No es una... ¿Cuántos años tenés, Julio? Tengo 72. Y te gustaría hacer esto muchos años, digo, venir acá. ¿Es una terapia para vos también? Para mí también. Para mí es una aventura. Es una aventura porque no tiene solamente el contenido del proceso cuando estoy sentado con una persona. Tiene también una cosa de ver cómo reacciona la gente cuando yo me pongo acá. Porque, ¿viste? Hay gente que pasa y no me ve. Sinceramente creo que no me ve. Pasa mirando el teléfono. Exacto. Viene tan en su cosa que no me ve ni que ponga un globo ni que ponga 10 globos, ¿no? O sea, no me ve. Hay gente que me ve y se descompone de tal manera que no sabe lo que hacer, entonces se trata de reponer, se vuelve otra vez a encauzar y hace de cuenta que no me vio. Hay gente que me saluda, hay gente que me sonríe, hay gente que me saca una foto y yo de repente lo invito, le digo que venga y en ese momento me hace así con el reloj, me dice que está apurado. Y después hay gente que tiene eso, ¿no? Que tiene, yo también aprecio el coraje que tienen de venir a sentarse con un desconocido a contar una cosa interesante, ¿no? ¿Se te enojó alguno alguna vez? No, no, está bueno. Nunca bien, venimos a fondo. Y que te pase de ponerle 20 minutos, media hora, 40 minutos, una horita, horita 10 y sigue acá sentado. No, el tema es importante, yo no lo corto, pero la gente se abstiene de prolongarse demasiado tiempo, ¿no? Este, no, 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 se cortan solos, no cuento nunca los minutos, pero... Y son encantadores, me han regalado cosas, este, de repente gente que me ha venido a regalar un libro, gente que me trae cosas, gente que me trae cosas de la feria, de repente me traen unas tangerinas para que... Para pasar el rato. Para pasar el rato, para que coma. Como, este, también gente que... de repente niños que vienen y entonces me preguntan por los globos y yo traigo globos adentro de la... Me muero, ¿tenés globos en el canalito? Tengo globos, seguro por las dudas. Y escribiste algún libro también, ¿no? Sí. Me muero con los globos, me muero. Tengo globos porque los chiquilines vienen y piden, ¿no? Y a veces me traigo caramelos también o cosas por el estilo porque, bueno, este... Sí, escribí libros, incluso... Vamos a cerrar la notita con un libro de Julio porque te queremos agradecer muchísimo estos minutitos que nos regalaste vos a nosotros también. Por lo contrario. Para mí es una felicidad venir acá y que ustedes hagan esta nota, me encanta. Este es el último libro que escribí, claro, y se llama... Yo soy un cuentacuentos como mi abuelo Miguel, este libro me lo diseñó mi hijo Pablo, y este es mi abuelo y este soy yo. Me encanta. Me voy a quedar con el libro. Sí. Y después tiene una cosa interesante, que es... Tiene un poema dedicado a mi esposa que lo musicalizó Gonzalo Moreira y que lo podés levantar con el código QR acá en la página 15. Increíble. Julio. Autografiámelo. Chicas, un fenómeno, Julio. Yo te quiero dar la mano, saludame. Y después este libro va a estar en piso cuando terminemos esta nota con el autógrafo para que lo puedan ver ahí en la cámara. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Fue una lindísima nota. Muy amable, muy simpática. Y acá lo tenemos, y se invirtieron los roles, ¿no? Porque hoy el que habló fue él, y Daro preguntó. Pero bueno, acá tenemos un poco la estampa familiar que planteaba nuestro invitado en exteriores, así que bueno, una tarea increíble, maravillosa. Y lo más divino es que lo hace como un regalo, ¿no? Lo hace honorariamente. Y para él también es un regalo, me parece. Sí. Muy lindo. Igual te va a dar regalos y otro tipo de regalos también, de los que te hace la gente, ¿no? Sí, claro. Eso está bravo a veces. Totalmente.